Nuestro compañero Rudy Contreras nos brinda detalles del encuentro de los ministros de educación de Centroamérica. El vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, valoró positivamente los esfuerzos del buen gobierno sandinista por mejorar la educación en todos los niveles, principalmente en la primaria, donde se implementan programas como la merienda escolar, la enseñanza del inglés desde el primer grado y las aulas tecnológicas. El Banco Mundial valora positivamente los esfuerzos de Nicaragua en materia educativa y muchos otros. De hecho, en el área de educación es una de las áreas en donde Nicaragua nos ha dado la oportunidad como institución de apoyar la reforma educativa y de trabajar con ustedes en resolver un problema que es muy complejo. Entonces, vemos que hay esfuerzos importantes, que la dirección de viajes es la correcta. Es un tema en el que es importante que toda la sociedad, como habíamos dicho hace un momento, esté comprometida, esté al tanto y sea parte. Porque, en mi opinión, este va a ser no solo el motor de movilidad social, sino también el motor del crecimiento en el futuro. Por su parte, el compañero Salvador Banegas, asesor presidencial para temas de educación, asegura que el informe del Banco Mundial coincide con la política educativa del buen gobierno, como la mejora de los docentes, la buena nutrición de los estudiantes, así como la alianza con todos los sectores del país. Nos alegra coincidir en algunos temas que venimos trabajando nosotros en las estrategias educativas que ha orientado el presidente Daniel, la compañera Rosario, desde varios años atrás. Nosotros hemos venido diciendo que estamos en un proceso empeñado en el mejoramiento permanente de la calidad. Y eso es lo que dice el informe, que hay que mejorar la calidad. Nosotros hemos venido diciendo que tenemos que formar y fortalecer las capacidades de los docentes, porque eso apunta a mejorar los aprendizajes. Y exactamente la reflexión que hace el Banco Mundial dice que con mejores docentes podemos mejorar los aprendizajes, y que es uno de los grandes desafíos mundiales. Y que en ese sentido, pues, Nicaragua no solo está reflexionando, sino ya tiene una estrategia en camino. Es un desafío enorme. Lo que estamos haciendo no solo es para el corto plazo, hay acciones que se están tomando en educación, que las vamos a ver en el transcurso del mediano y largo plazo, como son todas las medidas en educación, y eso también dice el informe. De tal manera, pues, que el intercambio está siendo muy productivo, hayamos varias coincidencias y sobre todo también hayamos oportunidades de fortalecer las alianzas y complementariedades de proyectos del Banco Mundial para seguir apoyando a la educación. En la presentación del informe sobre desarrollo mundial, aprender para hacer realidad la promesa de la educación, participaron funcionarios de Educación de Centroamérica, así como representantes de la empresa privada nicaragüense. Rudy Contreras, Multinoticias. Gracias.